Música Desde el obelisco hasta la delegación del gobierno, miles de personas se echaron ayer a la calle en las Palmas de Gran Canaria para sumarse a la manifestación convocada a nivel nacional por las organizaciones sindicales. Buenas tardes, nos encontramos con Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos va a quedar del Estado del Bienestar, don Gustavo, en estos momentos en que se han aprobado unos recortes, donde el PP ha estado solo y el presidente del gobierno de Rajoy escondido? Pues no va a quedar nada del Estado del Bienestar. Lo llevamos diciendo hace tiempo. Esto es una fase más de los recortes. La próxima semana nos anunciarán más recortes. Y en los presupuestos generales del Estado de octubre nos anunciarán más recortes. De lo que ya queda muy poco por recortar. Por lo tanto, yo creo que el ejercicio que estamos haciendo de hoy es un ejercicio democrático, no solo para el Estado, también para el gobierno de Canarias. Que también ya hoy estoy en condiciones de decir que UGT en Canarias vamos a promover una huelga general también en Canarias. Porque la comunidad autónoma de Canarias debe liderar un proceso. Porque lo que está en juego también es el Estado de las autonomías. Y nosotros lo que le decimos, que para la protección de nuestro Estado del Bienestar, lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es explotar al máximo su estatuto de autonomía. Y lo que está haciendo es todo lo contrario. Por un lado tiene un discurso hacia Madrid, pero aquí hacen todo lo diferente. Por lo tanto, o cambia o cambia. Lo que le decimos al gobierno de Canarias es que también UGT a partir de ahora, con todo este recorte donde también se aplica en el gobierno de Canarias, también estamos en disposición de promover una huelga general. Los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, han exigido al gobierno un referéndum sobre los ajustes. ¿Qué opinas al respecto? Pues que es necesario porque han cometido un fraude electoral. Han contado una cosa a la ciudadanía muy diferente a lo que han hecho. Ahora están haciendo totalmente lo diferente de lo que habían dicho. Por lo tanto, yo creo que cuanto menos en pro de un ejercicio democrático, lo que tiene que hacer el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Rajoy, es convocar un referéndum para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con este tipo de políticas que está llevando a cabo. Porque a lo mejor se lleva una sorpresa. Y lo que tiene que hacer es recular cuando lo que está de facto es intervenido y haciendo lo que le obliga a la Unión Europea y la Comisión Europea que nos está llevando a la depresión económica y social en la que estamos expuestos, a la cual va a ser muy difícil si no, yo creo que jamás vamos a salir porque ya hay una generación perdida, que es un dato específico. 52% de desempleo juvenil en nuestro territorio. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Nicodemo González. Del sindicato CEPCA. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se están demonizando a los empleados públicos, Tón Nicodemo. Sí, llevan ya unos meses desde que entraron en el poder este gobierno donde los empleados públicos parece ser que somos los responsables de esta crisis y realmente estamos haciendo un servicio público y nuestra imagen la están deteriorando de mala manera. Y no solo a nosotros, sino a la ciudadanía en general, a los pensionistas, a los desempleados, a la gente que está trabajando con la dependencia, están haciendo que todos estos sectores estén pagando la crisis. Y está claro, los empleados públicos nos estamos llevando una parte muy negativa de estas medidas tan regresivas y restrictivas. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Don Adolfo Padrón. ¿Qué nos va a quedar, Don Adolfo, del Estado de Bienestar? ¿Qué nos va a quedar? Pues ya nos está quedando muy poco. Yo creo que a la ciudadanía se le está cayendo la venda de los ojos y está entendiendo que no hay amenaza creíble de precipicio que evitar cuando precisamente estamos tirando por la borda todo lo conquistado en los últimos decenios. Si no tenemos derecho a un trabajo digno, si no tenemos derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educación, si no tenemos derechos laborales, no nos queda absolutamente nada de ese estado del bienestar que se pretende salvar. Por tanto, no hay, repito, precipicio que evitar. Todo lo contrario, estamos en caída libre y lo que hay que es frenar esa caída. Este gobierno creo que con las movilizaciones como la de hoy, la de hoy desde luego es una respuesta de empoderamiento colectivo, que seguro que se está produciendo igualmente en todas las ciudades del Estado, deja a las claras que está solo, no por lo sucedido también hoy en el Parlamento, sino porque la calle le ha dado la espalda. La calle no entiende que este gobierno gobierne contra el pueblo y por tanto es una respuesta democrática, creo que como las que no habíamos vivido desde hace bastante tiempo. Muy bien, gracias. Colectivos sociales como bomberos, policía nacional, guardia civil, sector de hostelería, colectivo de autónomos, profesionales sanitarios, personal de justicia, limpieza, mutuas, profesores y personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vigilancia de aduanas, personal de servicios sociales, empleados públicos del Cabildo Gran Canaria, personal de correos y telégrafos, entre otros, expresaron su rechazo a las nuevas medidas del gobierno de Mariano Rajoy, entre las que se encuentran la subida del IVA, la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos y el recorte de la prestación por desempleo a partir del sexto mes. Nos encontramos con don Antonio Pérez, secretario insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria. Don Antonio, ¿qué nos va a quedar del Estado Social, del Estado de Bienestar con estos brutales recortes? La verdad que tal como con las medidas que ellos han planteado, no nos quedará prácticamente nada, pero seguro que con la lucha del pueblo unido, como hoy estamos demostrando aquí, la unidad que hace que tengamos una fuerza importante, vamos a recuperar el Estado de Bienestar. La lucha no será fácil, será complicada, pero seguro que vamos a cambiar las cosas porque somos más. Hoy es el protagonista de la ciudadanía, la unión sindical hoy cada vez más unida que nunca. Sí, sí, la unión sindical, pero ahora mismo no solo la unión sindical, que como sabes ahora mismo somos 20 sindicatos los que estamos convocando la manifestación, pero además hay una unidad importante de los movimientos sociales, hay manifestación de prácticamente asociaciones de vecinos, partidos, o sea, yo creo que el 90% de la ciudadanía está en este momento expresando el rechazo a estas políticas y la convicción decidida de que las cosas tienen que cambiar, que vamos a pelear hasta cambiar las cosas. Buenas tardes, nos encontramos con don Esteban Vega. ¿Qué opinas sobre esta respuesta de la ciudadanía ante estos brutales ajustes? Bueno, esperábamos que la respuesta iba a ser contundente, porque las medidas que se están aplicando en todo el territorio nacional las consideramos completamente injustas. Pensamos que no se está gestionando esto como debería de ser, porque lo primero que tienen que hacer es predicar con el ejemplo y vemos que todavía ellos siguen con sus prebendas. La clase política, desgraciadamente, en España se ha convertido en una casta que se cree que tienen unos derechos y están sacrificando al pueblo porque cuando están completamente estrangulando la economía ellos siguen con sus prebendas, siguen con sus dietas, siguen con sus sueldos. Hoy nos acabamos de enterar que el señor Rajoy, el presidente del gobierno, que tanto nos dice que tenemos que dar un ejemplo, resulta que además del sueldo que tiene, que me parece muy bien que cobre un sueldo por su trabajo, resulta que también cobra por dieta y manutención cerca de 900 euros mensuales viviendo en la Moncloa, que es una dieta que se le da a los diputados que viven fuera de Madrid, que hacienda 1.300 y pico euros, pero a él le dan 800 porque vive en la Moncloa. Y a eso no ha renunciado ese señor, o sea que la verdad que es completamente injusto cómo se está gestionando esto y estamos indignados, todos los colectivos. Yo creo que por primera vez en la historia estamos aquí médicos, policías, funcionarios de policía, funcionarios de prisiones. La verdad yo estoy asombrado y la verdad que contento porque todos juntos y unidos como estamos, vamos a cambiar esto y lo vamos a cambiar porque no podemos estar gobernados por una serie de sinvergüenzas. Lo siento mucho, pero es que es verdad, son una serie de sinvergüenzas. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Don Juan Díaz, secretario de Uso. ¿Qué espera hoy con esta manifestación, Don Juan? Una respuesta a la ciudadanía ante los brutales ajustes aprobados hoy en el Congreso de los Diputados. Sí, efectivamente, hoy es el principio de la guerra ya total, sin compasión, ya que la clase política, en este caso el gobierno, con nosotros no tiene compasión ninguna, ya es una tortura laboral, nos están machacando y por lo tanto ahora se declara una guerra sin cuartel, dentro de lo que nos permite a la Constitución, obviamente, pero recureciendo nuestras estaciones sindicales y dentro de un Estado democrático. Se espera también una huelga para septiembre, ¿cuál es la valoración que hace usted? Ah, ¿por la huelga? Sí, hoy es un síntoma de lo que puede suceder en una huelga en general. Creo que ya no solo la clase de trabajadores, los parados, los estudiantes, los pensionistas, saldremos todos, pararemos este país y se está hablando incluso a coordenar el Parlamento. O sea, el 25 de septiembre esto ya está diciendo que hasta aquí hemos llegado, estamos cansados, ya no aguantamos más porque esto es un atropello. O sea, aquí las personas que no tienen derechos, como somos nosotros, cuando la banca, los políticos, el Senado, que es un nicho de imputados, pues estamos aguantando toda esta barbarie y no la vamos a atelerar. La huelga va a ser un éxito y un clamor popular. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Lucy Rodríguez. ¿Qué opina sobre esta respuesta en la ciudadanía? Unos brutales ajustes aprobados hoy en el Congreso de los Diputados. Bueno, la respuesta en principio está siendo buena, uno es lo de la manifestación, ya ustedes pueden observar la cantidad de gente que hay, pero no podemos pararnos aquí. O sea, la ciudadanía tiene que saber que quedan 20 decretazos todavía que vamos a sufrir y que, por tanto, esto es un pasito más, pero un pasito que hay que ir acrecentando, que hay que ir aumentando. Y que en estos momentos, más que nunca, hay que poner a Canadia en primer lugar y defender los intereses de la mayoría social de Canadia. Nuestro país, Canadia, está sufriendo desde hace muchísimos tiempos una doble discriminación, una doble explotación, a la que se están uniendo ahora toda esta serie de recortes. Con lo cual, o nos ponemos ahora en pie a caminar, a avanzar, a derrocar a este gobierno y a cambiar el sistema capitalista y a avanzar hacia una Canadia libre y socialista, o estamos absolutamente perdidos con un archipiélago destinado única y exclusivamente a ser excluidos sociales. Buenas tardes, nos encontramos con Juan Francisco Fonte. ¿Qué opinas de estos ajustes verdaderamente hoy más fuertes que nunca aprobados hoy en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues tenemos un gobierno del Partido Popular que está dañando a la sociedad española, está dañando a la sociedad canaria. Vamos a ver ahora cómo van a repercutir todas esas medidas en los trabajadores en Canarias. Es decir, ya está sufriendo gente, va a ser imposible que se cree empleo. Lo justifica para la creación de empleo en el futuro, pero va a ser imposible que se cree empleo y el año que viene vamos a ver cómo el coste de la vida va a ser todavía más duro. Por lo tanto, hay que cambiar esas políticas y desde la movilización y desde los sindicatos, es la única forma que hay para revertir todo lo que está haciendo el gobierno de Rajoy y del Partido Popular. Muy bien, gracias. Buenas tardes, nos encontramos con María Puy. María, ¿qué nos va a quedar de este estado de bienestar con esta brutal agresión a los recortes? La verdad que me parece ya que se están pasando de la raya, pero muchísimo. Es decir, lo que no puede haber es este tipo de medidas en que todos tenemos que pagar, menos los que más tienen y los que han creado la crisis. Y somos los trabajadores, las personas dependientes, los mayores, los que tenemos que pagar la factura ahora de todo lo que han hecho los bancos y de lo que han hecho la gente que tiene mucho dinero. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con José Luis Ricón. Buenas tardes, ¿qué opinas sobre estos brutales desajustes? Esto es volver 30, 50 y 60 años atrás. Es un retroceso por primera vez en la historia de España. Es una, permítame que le diga, una ignominia en lo que están haciendo con nosotros. Es algo brutal y no va a solucionar el problema que tiene maltratando a los funcionarios. Lo único que va a crear es el efecto contrario. La gente no saldrá, no tendremos para poderlo, no tendremos para gastar. No va a conseguir lo que pretende. Lo que no estaría de más es preguntar que todo ese dinero, ¿dónde lo han dejado? ¿Dónde lo han metido? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién está en los banquillos? ¿Quién está en los banquillos? Aquí estamos funcionarios, funcionarios que no nos han regalado la plaza. La hemos sufrido, hemos opositado, hemos estado años estudiando y quemándonos las pestañas para aprobar una oposición que nadie nos ha regalado. Y ahora vienen y nos pisotean. Eso ha de cambiar, ha de cambiar, está equivocado. Rajoy se está equivocando. También está cuestionando la nómina de los funcionarios. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lo que le he dicho al principio, 80 años atrás nos lleva este hombre, 80 años atrás. No sé quién lo asesora, pero desde luego así va mal, así va muy, muy mal. Se tiene que marchar, tiene que cambiar. Así no levanta este país. Maltratando a los funcionarios públicos, no levanta este país. Funcionarios públicos que somos policías nacionales, somos bomberos, somos enfermeros, somos enfermeros, somos estudiantes. Así no soluciona nada, así no soluciona nada. No ha llevado 80 años atrás. Mira, en la calle estamos, que es lo único que nos queda. Y de si así nos cobrará posar y a la calle. Porque ha subido el IVA, ha subido la luz, suben las hipotecas. No, nos quieren en la miseria más absoluta y completa. Con el lema, quieren arruinarlo todo, frente a los recortes, unión y lucha, la manifestación es un test para promover una huelga general para el próximo mes de septiembre. Buenas tardes, nos encontramos con Isabel Guerra, consejera del Cabildo. ¿Qué opinas sobre esta respuesta de la ciudadanía a los ajustes del señor Rajoy? Pues creo que es una respuesta contundente en toda España y en Canarias. Creo que es la hora de salir la gente a la calle, es un pulso al gobierno y esto va a dar lugar a que el gobierno se replantee ciertas cosas que en estos recortes es evidente que afectan a los más vulnerables. Creo que caminamos hacia un otoño caliente, muy caliente, y esto es un primer paso, es un pulso. Gracias. Y el atentado que se está haciendo contra los derechos de los ciudadanos es tan grande que la respuesta no puede ser menos. Este gobierno se tiene que enterar de una vez por todas que no se puede gobernar a espalda del pueblo. A espalda de los ciudadanos y sobre todo a espalda de unos compromisos de equidad con aquellos que menos pueden, con los más necesitados que lo están pasando muy mal en esta situación que están viviendo. Pues estamos asistiendo a una gran manifestación. Empezamos hoy por la mañana con grandes concentraciones en los centros hospitalarios. La verdad que la respuesta ha sido estupenda. Esta tarde con unidad sindical, aquí estamos todos los sindicatos, asociaciones, población en general. La respuesta ha sido magnífica. Y lo que esperamos es continuar en esta línea. Nosotros lanzamos siempre un mensaje. No defendemos solo derechos de los trabajadores. Defendemos sobre todo que la población no pierda los recursos sanitarios y los servicios públicos que hemos tenido hasta el momento. Estamos convencidos, y lo decimos con firmeza, que Europa puede hacer otro tipo de política. Tendrá que ser la población la que haga cambiar que nuestros políticos no apliquen los recortes que nos están imponiendo en estos momentos. Yo hoy decía en la rueda de prensa que hicimos a las puertas del Hospital Insular que no hay derecho, que a partir de ahora los ciudadanos vamos a exigir un cambio de comportamiento en nuestros políticos. Hace días hemos visto como José Manuel Soria ha venido a Canarias en un avión Falcon del Ejército para un viaje de ida y vuelta gastándose 30.000 euros. Con ese dinero mantenemos un trabajador de la sanidad todo el año. También hemos recalcado muchísimo que sí hay alternativas. Hay un fraude fiscal en España en estos momentos de más de 60.000 millones de euros. Y estamos hablando de un préstamo a la banca de 100.000 millones de euros. Es decir, que sí hay alternativas. Lo que en estos momentos estamos sufriendo en España, lo que ya viene de vuelta en Europa o que se ha aplicado en Europa. Yo también ponía un ejemplo, que es lo que está ocurriendo con los trabajadores sanitarios en Portugal. Hace un año estaban como hoy en España y en Canarias. Pues en estos momentos en sanidad los enfermeros en Portugal ganan 400 euros. O sea, inadmisible. No queremos ese tipo de prestación sanitaria. Queremos una sanidad de calidad. Por eso yo hoy, gran satisfacción. Porque hay una gran unidad sindical. No podemos decir defender las siglas. No, no, no. Tenemos que olvidarnos de eso. Y hoy en toda España están en la calle. Buenas tardes, nos encontramos con don José Manuel Rodríguez, de Intersindical Canaria. ¿Cómo valora usted esta respuesta de la ciudadanía ante los brutales ajustes aprobados hoy por el gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, la valoración simplemente con echar un vistazo a esta manifestación yo creo que es muy positiva. Podemos calificar esta manifestación como todo un éxito. Probablemente la altura de la participación esté al igual que la manifestación de la huelga general que tuvo lugar el 29M. La situación ahora está mucho peor que en aquella época. No solo tenemos que sumar los recortes a la administración pública, sino que también hay recortes a la prestación por desempleo. Hay recortes en cuestiones como sanidad, educación, ley de dependencia y también vamos a tener una subida del IVA que va a repercutir en el encarocimiento de la cesta de la compra. Hay que seguir con estas luchas, hay que seguir con estas manifestaciones porque es la única alternativa que nos ha dejado este gobierno para intentar luchar por nuestros derechos. Tenemos que salir a la calle porque es la única forma de que no acaben con los derechos, los pocos derechos que les quedan a la clase obrera. ¿Por qué crees que se está demonizando a los empleados públicos? La demonización de los empleados públicos va dentro de una estrategia, de una clara estrategia de desprestigiar a la administración pública con el único fin de privatizar todos los servicios públicos que sean privatizables. Probablemente estemos asistiendo a una aplicación de las políticas neoliberales que lo que quieren es reducir el Estado a lo mínimo para que lo que prevalezca sea la ley del libre comercio. Es lo que siempre han soñado las ideologías que se han denominado anarcocapitalistas. Y es lo que ellos están haciendo, están aprovechando la crisis para desmontar el Estado de bienestar, para desmontar el Estado en sí, que quede reducido al mínimo y que sea la ley del libre comercio, es decir, la que imponga el mercado financiero, la única ley que haya dentro del Estado español y en este mundo globalizado en todo el planeta. Es así de claro. Buenas tardes, nos encontramos con Fernando Pellicer del sindicato, este intersindical Canaria. ¿Valoración de esta respuesta a la ciudadanía, don Fernando? Magnífica, la verdad que como no cabía esperar, la respuesta de la ciudadanía ha sido contundente, una vez más, lo cual viene a demostrar el profundo rellazo que el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias y el conjunto del Estado tienen respecto, mantienen respecto a los recortes salvajes impuestos desde el gobierno central de Madrid. Especialmente estamos muy satisfechos desde el STEC por la respuesta de los trabajadores de la enseñanza, de los docentes y los trabajadores no docentes que han salido hoy masivamente a la calle a defender la educación pública canaria. Hoy que se han hecho públicos los nombramientos de secundaria, dando lugar a cerca de 800 despidos de docentes en Canarias, estamos sumamente satisfechos con esta respuesta, como digo, masiva del profesorado de Canarias. Esperamos que sigamos así y que todos unidos, las organizaciones sindicales, las comunidades educativas y el conjunto de la ciudadanía podamos torcer el brazo de este gobierno que está aplicando las más feroces medidas neoliberales para desmantelar los servicios públicos y muy especialmente el servicio público educativo. Ante distintas pancartas con diferentes mensajes, jóvenes y personas de diferente edad han querido mostrar en las calles de la capital Gran Canaria su rechazo a las políticas de ajustes que se aplican en el Estado y Canarias. Buenas tardes, nos encontramos con Domingo Cabrera. ¿Qué opina hoy de la respuesta de la ciudadanía ante los brutales ajustes aprobados hoy por el Congreso de los Diputados? Pues yo veo que los compañeros han ido a la calle en plan masivo y nada, yo la respuesta, usted mismo la está viendo lo que hay, que hay muchísima gente en la calle. Creo que hay más gente que cuando se hizo la reforma laboral. ¿Qué opina de la Guardia Civil? También al haber menos plazas, hay también más recortes para ustedes como funcionarios públicos. Efectivamente, nosotros ya llevamos casi un año con que hay menos plazas y aparte se añade que los compañeros que están en la península, que son canarios, no pueden venir destinados aquí porque se han suprimido los vacantes de aquí. O sea, hay vacantes pero no se cubren. El panorama lo ve negro, pero la respuesta de la ciudadanía hoy es bastante masiva. El siguiente paso, Domingo, ¿una huelga general? Supongo que sí, eso ya de todas formas nosotros tenemos una directrice y nos tendremos a esas, a las que la Asociación de Guardias Civiles diga. Gracias. Parece que todo el mundo la escuche menos quien tiene que escuchar la que es el político, a ver si así se enteran de una vez de lo que hay. ¿Por qué contra los funcionarios? Esto es una campaña despreciativa para dirigiendo la atención al funcionario, nadie se fija en lo mal que lo hacen ellos. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Agustín Suárez, los empleados públicos del Cabildo también en lucha hoy más que nunca. Sí, los empleados del Cabildo nos hemos lanzado también a la calle porque creemos que tenemos que estar con el conjunto de la ciudadanía en contra de las medidas de recorte drásticos que van a afectar a todo el conjunto de la ciudadanía y está afectando especialmente a los empleados públicos. ¿Por qué se están demonizando a los empleados públicos en esta etapa? Bueno, nosotros pensamos que es una cortina de humo para tapar otros problemas y tapar lo que es todo el estado de corrupción, todo el estado, digamos, de trampeo que este país ha estado pasando estos episodios. Y bueno, se demoniza al débil, o en este sentido, el que tienes en casa. Pero es absolutamente injusto porque si algo está demostrado y eso lo sabe la ciudadanía, que los empleados públicos hemos estado al lado del pueblo cuando siempre hemos tenido que estar. Buenas tardes, nos encontramos con Arcadio Domingo. Arcadio, el futuro es negro, pero no nos van a dejar de movernos. Nos estamos moviendo hoy la respuesta de la ciudadanía en la Palma de Gran Canaria que se une a más de las 80 manifestaciones en toda España. Esto es lo más destacado. La respuesta ha sido, la considero incluso en gran medida espontánea. Son muchísimas la gente que están aquí en estos momentos apoyando o en contra, apoyando, digamos, a la ciudadanía y en contra de la reforma de Rajoy. Y aunque tú decías que el futuro está bastante negro y oscuro, sin embargo, mientras haya esta respuesta ciudadana, yo creo que hay elementos para la esperanza. Gracias. Marino Alduán, hoy la respuesta de la ciudadanía es contundente. ¿También los profesores universitarios? Sí, porque en los recortes y en la reducción que el gobierno central está planteando, la educación va a sufrir, está sufriendo ya un deterioro gravísimo. Despido de profesores. Hoy ha habido un incremento tremendo de las matrículas para la universidad. Va a ser imposible que quien no tenga recursos pueda seguir terminando sus carreras. Se privatizan las escuelas infantiles. Se aumenta la selectividad para que no puedan entrar las clases medias y las clases trabajadoras. Estamos en un momento en el que los derechos sociales, en general, de los años 70 están en peligro. Podemos retroceder 40 años. Por tanto, es absolutamente necesario que la ciudadanía se movilice en este momento. El sector de correos también contra los recortes. Laura González, coméntanos, ¿cómo está el sector de correos aquí en Gran Canaria y en España en general? Pues en España en general hablábamos hasta hace un año de 65.000 trabajadores y estamos hablando de 58.000 a día de hoy. Está bajando la correspondencia, nuevo presidente, en los últimos tres años hemos tenido cinco presidentes y esta empresa, la mayor empresa de España, va a la deriva. No tenemos proyectos de empresa y lo que están haciendo es recortar, recortar, recortar y queremos que el ciudadano sepa que con esos recortes ellos también salen perjudicados. No estamos en la calle porque nos hayan quitado la paga extra, sino porque está peligrando nuestros puestos de trabajo. Somos 58.000 trabajadores en una empresa pública donde no se está haciendo nada por esta empresa frente a los correos europeos que sí que se están haciendo cosas. Gracias, Laura. Dichos ajustes constituyen una agresión sin precedentes que retrasa la salida de la recesión y provoca más paro en un país que ya tiene 5 millones de desempleados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!